La cuneta del amor En mi compañía, baby, está el hombre Responsable de meter los carros Para atrás, baby, porque a él siempre le gusta Así, baby, por atrás ¡El Viking! Papi, súper emocionado, papi, de estar aquí con mi maridito El único hombre, dedos de hule, papi Y dedos masticables, papi, que toda la noche me lo ponen En la boca para que se los muerden, se los mastiquen, se los chupe, papi Con ustedes, este es Calimba y aquelín Martínez Flores, papi ¡Wow! ¡Look at people! ¡Well, you make me wanna... ¡El marido! ¡Pay attention! ¡Vame, pay attention, baby! Porque la cuneta del amor está aquí, baby Quiero mandarle un saludo muy importante, baby A los hombres que les gusta rebasar por la izquierda Rebasar por la derecha, baby Y meterse por adentro, baby ¡Qué rico, baby! Siempre siento niña, baby De la cuneta del amor, baby No hay nada más delicioso que ir en un carro, baby Subir el volumen a la radioactiva, baby Y disfrutar, baby, de la programación de la mera yema, baby ¡Wow! Papi, deliciosa, recuerda que hoy estaremos, baby En el haga, baby De la cuneta del mojo para el haga, baby Porque nos dijeron, baby Que llegaron unos caballos y ocupaban esos orteñados, baby Yo no sé, baby Pero yo voy a llegar hoy, baby ¡Qué rico! Papi, recuerda la línea más que calentísima Más que loquícica, baby Es el asterisco 9566366, papi Y el 7867354029, amor Para que te comunique con nosotros, papi Y nos diga qué es lo que quieres hacer con nosotros esta noche, papi Oye, oye, oye No hagas bulla Silencio en la sala Recuerda, baby Que en la sala, baby Están mis exnovios, baby Si se despierta, me van a recordar, baby Que uno me fui infiel, baby Con el otro, baby ¿Cómo tú estás, mi amor? ¡Qué conectado! ¡Qué rico! Papi, ¿por qué me estás llamando? Dímelo ya, bebé Baby, te estoy llamando, baby Porque, baby Ya te tengo la noticia de, baby Del mes, baby Baby, dime la noticia del mes, baby ¿Qué pasó? Baby, ya te tengo, baby La remesa, baby Que con tanto sudor, baby Me ha costado poderte la hacer, mi amor Papi, pero recuerda que si esa remesa No es de 88 lempiras, baby Punto 8, baby Yo no la voy a agarrar, baby Así es, papi Baby, baby Pero de qué tú estás hablando, baby Ya te tengo la remesa, baby Te tengo la selección de Camerún completa, baby Para ti, solito ¡Wow! Papi, qué rico, baby Baby, pero no me digas que lo tienes del torso para arriba, baby Así no me gusta, baby Quiero el torso para abajo, baby Baby, claro, baby Te tengo todo chocolate Puro chocolate Que es lo que te encanta, mi amor ¡Qué delicia, baby! Papi, ya quedaste un rebalet tan macizo, baby ¿Qué pasó, baby? Baby, tú me amas y me deseas, mi amor Papi, ¿cómo te voy a agarrar, mi amor? Si fuiste el primer hombre que me hizo el amor, baby Debajo de una cama, no sobre ella, baby Es súper sexual y espectacular, baby Si tú me amas y me deseas, baby Quiero que me dediques un poema, baby Que rime con la palabra, baby Carpeta sucia, baby De los Estados Unidos, baby ¿Carpeta sucia de los Estados Unidos, baby? Papi Papi Ok, baby Carpeta sucia de los Estados Unidos, dijo gordo, eh Creo que sí, dijo eso, papi Papi, ayer pasé por tu casa y vi que estabas haciendo aseo en tu casa Y limpiando una carpeta sucia de los Estados Unidos Hoy pasaré de nuevo, baby Para hacerte el amor y así sentirnos más unidos, baby Qué rico, baby Papi, yo te puedo pedir un poema a ti, Luis Quique Sí, papi, dímelo Papi, dime un poema, baby Con la palabra, baby Acostado de lado, baby Acostado de lado, papi Esa palabra, baby Anoche que pasé por tu casa, papi Estabas en el piso acostado de lado, papi Hoy pasaré por tu casa, papi Porque estarás en la refri buscando un helado de mi amor Qué rico, papi Qué rico Esta fiesta bailable Esta es la cuneta Del amor La cuneta del amor La soledad me está matando, baby Siento una presión muy grande detrás de mí, baby Baby, siento una presión grande, baby Yo no sé qué Déjame tocar Papi Baby, son dos libras de pepino que hay aquí en la mesilla No me acordaba, baby Ayer, baby, anoche yo estaba yo mi hijo y ya pasó lo mismo que a ti, baby Papi, ¿qué te pasó? Estaba acostado, baby Y de la nada, baby Me sentí una presión, baby Bien fuerte atrás, baby Oh, baby, guau Una presión bien fuerte atrás, baby Yo estaba acostado en mi cama, baby Baby Y sentía que había presión bien fuerte Me iba apretando contra la pareja, baby Y que era gran presión, baby Oh, baby Baby, como pude estirar la mano y me estaba presionando Para prender la luz, ¿qué crees, baby? ¿Qué era, baby? Un papi se ha metido con un carro de paila, baby Y me está empujando contra la pared, en la cama, baby Baby, perdón Y como tú a oscuro no mirabas, me dijo Se fue, baby Salió por la puerta del carro, baby Baby, qué difícil, baby Hay mucha presión que se siente detrás de uno, baby Baby, oh, oh Papi, hiciste una presión grande, baby Ayer, baby, la noche la sentí, baby Baby, ¿de verdad, baby? Baby, se tiene que hay gran presión, baby Que hay gran presión, que hay gran presión Y a veces volteo a verme, ¿sabes qué era, baby? ¿Qué era, baby? Es que como había lavado ropa en la noche, baby Había metido ropa en atrás de la refri Y me había metido atrás de la refri Y la refri me la estaban empujando por el otro lado ¡Qué rico, baby! Me estaban empujando todo, baby ¡Qué gran presión! Sí, papi Fíjate que ayer una noche, papi Me dormí, baby Acostado abajo de unas cositas, papi Entonces, baby De repente, papi Siento una gran presión en el pecho, papi Una gran presión Que me está aplastando, papi Y me estaba sofocando, mi amor Y cuando me despierto ¿Qué crees que era, papi? ¿Qué era, baby? Que me había guindado la maca Abajo de un contenedor, papi Y me había soltado Y me estaba apagando el contenedor por encima, papi Baby, qué rico Ahí pasa lo mismo, baby ¿Qué te pasa? Ya días, baby Estaba acostadito yo, mijito Cuando la noche empecé a sentir una gran presión en mi pecho Baby, guau Qué gran presión, baby Una presión y otra presión Eran dos grandes presiones, baby Encima de mí, baby Baby, dímelo, baby Aquí Me costaba respirar, baby Baby, dímelo Baby, como pude prendir la luz, baby ¿Qué pasó, baby? ¿Qué crees, baby? ¿Qué pasó, baby? Había un hombre con dos botellones de agua Y me dice, ¿dónde los pongo, papi? Me los había puesto en el pecho, baby No había dónde ponerlos, baby Otro día sentí una gran presión, baby Aquí en el pecho también, baby Qué gran presión en el pecho Que no podía respirar, baby Entonces, baby, yo borro los ojos Porque los tenía cerrados, baby ¿Y qué crees, baby? ¿Qué, baby? Baby, es que yo soy mecánico Y me trataba bajo un carro Y me había caído en el pecho La caja, baby Me quitaron el gato, baby Baby, qué increíble Son presiones que uno siente, baby Cuando está acostado, mi amor Está yo, mijito, papi Papi, pero tú, 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 yo, mijito No te duermas, baby Claro que sí, baby Es normal y cómo te está, mi amor Enjudezado, baby Qué rico, papi Papi, dímelo, baby Baby, baby, baby Le tengo la noticia de última hora, baby Le tengo la noticia de última hora Baby, baby Estamos haciendo una maratón, baby De solo papi rico, baby Una maratón, baby Que nos va a llevar Desde Boston, baby Hasta Houston A la primera gira De los papi ricos Que estamos esperando con ganas Increíble, mi amor Pero yo consulto hoy La maratón que está organizando, baby ¿Van todos con calzoneta, baby? ¿O en buzo, papi? Baby, la maratón Hay suscripción abierta, baby Para todos los que quieran abrirle Estamos aceptando, papi Que me vengan en calzillo Llenos de aceite, baby Qué rico Papi, tú tienes WhatsApp, baby Tú tienes WhatsApp Sí, baby Tengo WhatsApp Mándame Mándame una foto tuya desnudo, baby Pero primero ponme, baby Voy desde Boston hasta Houston Así ponme, baby Póngmelo, baby Tú sabes Y yo te mando una foto desnuda mía Pero es en serio, baby Ok, baby Ok, baby El preferido mío, baby Es donde sale un papi rico Con las manos en la cintura ¿Qué? Baby, baby No tienes que ser egoísta El placer también tiene que ser mío ¿Qué? Tú sabes, mi amor ¿Qué canción tú quieres, mi amor? Baby Bueno, aparte que quiero, baby Que me ponga, baby La canción, baby De la vieja escuela, baby ¿Cuál tú quieres, baby? Baby Rasty Gringo, baby Baby, claro que sí ¿Cuál canción quieres de Baby Rasty Gringo? La música nueva de los chavos locos, baby No, baby Ya es jueves Tiene ahí la 45, baby Baby, claro que sí Música nuevecita, baby Recién salido, baby El disco de la 40 y la 45 De Baby Rasty Gringo, baby Lo último, baby Lo último Dímelo Lo va a explicar, baby Un grupo Los papi rico Los vamos a abandonar Todos en esquina, baby Ahí estaremos apoyando En YouTube de esta, baby Que rico Baby, si no te apoyas Yo te apoyo yo, baby No te apoyas No hagas bulla Silencio en la sala La cuneta del amor Jerry Berson te amo Papi, ya tenemos Tendremos más cerca, baby A Jerry Benson, baby Pues, baby, estará antes un cigalpa, baby Haciéndonos el amor a la distancia A Jerry Benson, baby Claro que sí Barry Jenson Te amo, papi Te amamos, baby Barry Jenson Jason Papi, tenemos ahorita Yo tenía un marido Melodía Que se llama David Suazo Suazo David Suazo es mi hombre Pero no sabe mi nombre David Suazo Yo te amo Haceme el amor en un Ruta 2 David Suazo Yo te amo Yo te amo Cómprame la chica el 42 Qué rico esta canción Me dedicaba para David Suazo, baby Desde el fondo de mi corazón, baby Le escribí ayer, baby Mientras lloraba, baby Mientras lloraba La par de otro hombre, baby Pensaba en él, mi amor Qué rico Creo que sí, baby Necesito decirte Maynor Vigero Yo te amo A ti, mi amor Porque siempre me haces daño Babycito, mi amor Papi, qué rico, baby No hay nada más delicioso, baby Papi, tú tienes talento para soplarla, papi Y ahí no va a vitar la flauta y la trompeta, papi Yo puedo tocar trompeta porque no sea la mía, baby A mí, ¿sabes qué me gusta tocar, papi? Dímelo, baby Trompón, papi Trompón, trompón, baby Recuerda que nosotros, baby Quienes la culeta del amor, baby Fuimos, baby, despachados del morazánico, baby Pero aprendimos, baby A tocar en la banda de guerra, baby Por eso estamos partiendo de la última clase, baby En tocar la lira Tocar el bombo, baby Y por supuesto que tocar la flauta, mi amor Solo te lo he leído, baby ¿Dónde, papi? ¡Cristo Rey! ¡Qué rico, baby! Los únicos hombres grabados del Cristo Rey y del morazánico, baby Aquí en la culeta del amor, baby ¡Qué rico! Yo tuve un marido, baby Que fue el que dirigió, baby La banda de guerra, baby En el periodo de 2006 al 2019, baby Y eso que no ha llegado, baby Del JTR, baby De verdad, baby El mismo, baby El mismo, baby Yo lo amo Baby, yo tenía, baby Un novio, baby Que, baby Tocaba el bombo, baby En el Patria de la Lima, baby Pero lo sacaron de la banda, baby ¿Por qué, baby? Siempre le perdían las maquetas del bombo ¡Qué rico, baby! Papi, yo tenía un maridito, papi Que tocaba también en el Patria de la Lima Tocaba las conguitas, papi ¿Sí? Y lo sacaron, papi ¿Por qué, mi amor? Porque siempre estaba buscando cuero ahí, papi Para hacer la... ¡Qué rico, papi! ¿Cómo te estás, mi amor? ¡El Kunetal! ¡Qué rico! Papi, ¿por qué me estás llamando, baby? Dímelo ya, baby Baby, baby My name is chocolate Hot chocolate, baby ¡Sí, papi! ¡Qué rico, papi! ¡Toc, me! ¡Qué rico, papi! Dímelo, mi amor Baby, what's your name, baby? Baby, my name, baby Is Pepo Pebre, baby Baby, my name is Khalil Bayakilin, baby ¿Y el otro papi, baby? ¿El otro papi? Baby, my name is Giovanni... Luigi Kike Se crea Giovanni Ávila Giovanni Giorgio Y the other guy, baby What's his name, baby? I like it, I like it I like that, baby I'm very stable, baby A ver qué pasa No, Luigi, papi Wow Baby, what do you like, baby? What do you like from me, baby? From me Baby 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 Knocking on Heaven's doors, baby Hey, baby Hey, hey, hey Papi And I like your thing, baby 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 Say shout out my, baby Say shout out my Baby, I like it Baby Baby I like it Toys me Bien horny Baby Baby Qué rico Baby Baby, dímela ya, baby Estoy cansado Baby, claro, baby Compláseme, baby Con Baby Este ¿Cómo se llama, baby? La nadecita, baby De Osuna Coscuyela, baby? Baby Hay muchas, baby Baby, me niego, baby Me niego Baby, yo no me le niego a nadie, baby Yo quiero decirle, mamá Baby, no decirle Tírame un pico Pero con la boca cerrada, mi amor Baby, muéstrame un cachín, mi amor No, baby Creo que me tires un pico, baby No te hagas el loco, papi Baby, no quiero, baby Convénseme, baby Baby No te pongo la canción, papi Oh, baby Ahora sí me has convencido, baby La cuneta del amor Estás viendo La cuneta del amor